Así es, en efecto, gracias. El tema del funcionamiento de la planta asfáltica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se ubica en Paso Real sigue siendo noticia. Ahora, como ya lo hemos informado aquí, a través de TV Sur Noticias, los municipios de Pérez Celedón y Golfito fueron los primeros en firmar un convenio para la utilización precisamente de esta planta asfáltica. Pero exactamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el alcalde Jeffrey Montoya hizo una explicación bastante amplia sobre el detalle del por qué todavía no entra en funcionamiento a pesar de que ya se tiene este convenio firmado. Y es que lo que ocurre es que se requiere cierta cantidad de solicitudes o ciertas municipalidades también que formen parte para que entre en funcionamiento. Y esto es importante. ¿Qué tipo de materiales pues tienen que aportar? En el caso de los municipios, lo que son todos los agregados que conlleva esto a la piedra base, por ejemplo, y también la emulsión. Que esto es importante también agregar que el jerarca municipal precisó que en el caso de las municipalidades muchas veces el recope es el que dona. Vamos aquí, lo que indica el jerarca. Un poco el detalle, ¿qué fue lo que firmamos? ¿En qué condiciones se da ese convenio? Bueno, nosotros como municipalidad debemos aportar los agregados. En este caso, pues el diseño, el agregado que se ha decidido por parte del Ministerio de Obras Públicas es un tipo de base que ellos denominan 1024. Es un solo tipo de piedrita. Eso se los digo porque hay otros tipos de construcción de asfalto que tiene que ver con piedra cuarta, piedra quinta y polvo de piedra. O sea, debemos aportar el material bituminoso, o sea, el líquido negro, ese pétreo que esperamos. Y eso es uno de los aspectos que ahorita tenemos pausados, que se ha donado a través del programa de donaciones de recope. No obstante, yo creo que todos hemos visto en los medios que hoy por hoy recope tiene una circunstancia especial que está reportando pérdidas por 13 mil millones de colones. Y es toda una discusión entre la misma entidad recope y ARCEP que esperamos que se resuelva porque esto depende para que se habilite este programa de donaciones en donde desde un inicio tanto nuestros gobiernos locales como el Ministerio de Obras Públicas estábamos contando con eso. Y además ir a retirar a sitio. El jerarca municipal fue claro en que esta planta en funcionamiento es rentable para las municipalidades. Hizo una referencia importante al tema de los precios. Hizo una comparación, por ejemplo, a pesar de que tengan que entregar los agregados, lo que costaría la tonelada sería 57 mil colones. A diferencia de lo que ellos están adquiriendo en este momento con empresa privada que tiene un valor de 89 mil colones la tonelada. Hoy por hoy pues los números son rentables eventualmente a pesar de que aportemos los agregados dejando de lado un poco esa donación y si no pues ahí aumentaríamos un poquito el costo y a pesar de ir hasta sitio aún así es rentable. Inclusive la estimación en el momento en que firmamos el convenio, hoy por hoy los números establecen pues que es un precio costo de 57 mil colones aproximadamente la tonelada. Hoy por hoy la estamos adquiriendo en 89 mil colones. O sea, todavía a pesar de estos dos detalles y no se habilita el programa de donaciones recope y a pesar de que tengamos que irlo a traer, a ver, lo he dicho, así sean 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil colones, por supuesto que es ahorro por tonelada y es importante para poder seguir avanzando. Municipalidades también como Cotobrus ya estarían haciendo las gestiones para firmar este convenio, al igual que en Buenos Aires donde también este tema se estaría planteando a nivel del Consejo Municipal. Todavía quedan pendientes otras como OSA y Corredores que todavía no han definido el asunto. Por parte del Ministerio, si bien es cierto, pues también nos dan pues un mínimo de cantidad para poner en operación, para encender la caldera, para encender la planta asfáltica, porque también eso es un tema de operación, de rentabilidad. Pues somos dos municipalidades las que en este momento nos hemos sumado y esperamos que en estos días, en el caso de Cotobrus, creo que ya se ha tomado la decisión de pues suscribirse. En el caso de Buenos Aires, pues está en análisis del Consejo Municipal, así se nos ha informado y pues quienes están un poco todavía pues afinando números son Corredores y OSA, esperando eventualmente que inclusive de Pacífico Central o municipalidades vecinas, pues tal vez puedan ver cierta oportunidad también de hacerse del servicio de la planta asfáltica, como lo es Quepos, Parvicta y por qué no hasta Jacó, inclusive o Garavito en este caso. Así que pues nos llena muchísimo de esperanza el hecho de que hayamos suscrito eso. Yo creo que todavía tenemos toda la imagen de aquel momento de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Ya en Paso Real, haciendo la inauguración de esta planta asfáltica en aquel momento, cuatro años perdidos con don Carlos Alvarado y el Ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez, donde dijo pues simplemente pues que las plantas no son rentables y nos mantuvimos bajo el mismo modelo de empresa y modelo privado de contratación. Este gobierno pues retoma pues la puesta en funcionamiento, pero bueno, hasta que realmente la veamos en funcionamiento y cuando veamos el primer paño de mezcla asfáltica de asfalto colocado en una ruta cantonal o nacional, pues yo creo que lo creeremos. Así que esa inversión de 1.500 millones de colones de infraestructura definitivamente tiene que ser aprovechada en momentos de tanta necesidad para nuestra infraestructura vial, tanto nacional como cantonal. Queda claro además pues que todo el tema de la manufactura, de la operación de la planta, corre por cuenta del MOB, sean operarios, equipo, cargadores, el tema de combustible para lo que es la operación de las calderas y todo lo que esto lleva complementario. Recordemos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio la reapertura de la planta asfáltica en Paso Real en diciembre del año 2022, pero la inauguración como tal se realizó en junio del 2017 con la presencia del entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís. El MOB informó en aquel entonces que se invirtieron 745 millones de colones en la compra de esta planta que tiene una capacidad de producción de 100 toneladas por hora. Sin embargo, en junio de 2018, el exministro Adolfo Méndez dio la orden de detener el trabajo en las plantas al parecer por irregularidades con los permisos y estudios. Desde entonces la planta está en desuso, cerrada y sin operar. Ahora, con Luis Amar al frente del MOB se trabajó nuevamente en la apertura de esta estructura, en este caso la de Paso Real y como ustedes escucharon, bueno, Pérez Celedón y también Golfito fueron las primeras municipalidades en firmar este convenio. Ahora se esperaría que otros municipios se sumen para que muy pronto entre en funcionamiento esta planta asfáltica. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta de cuando ya empezaría a operar porque como explicaba el alcalde de Pérez Celedón, pues todavía faltan otros municipios que se sumen para poder dar la apertura correspondiente. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.